Bien, seguimos este diálogo interesante, ¿verdad?, con el licenciado Ramfis Domínguez Trujillo, candidato a la presidencia de la República por el Partido Demócrata Institucional PDI, que preside mi buen amigo, ¿verdad?, Ismael Reyes Cruz, a quien quiero enviar un saludo muy especial, también el Partido Esperanza Democrática y el Frente Nacionalista Opositor Freno. Efolio, ¿usted me permite preguntarle a Ramfis qué es lo que está pasando? Yo no entiendo por qué hay que pedir permiso. ¿Qué es lo que está pasando? Que ya el PDI comenzó como a dividirse, y digo que comenzó a dividirse por los recelos que hay. Y ya comenzó la incidia entre algunos dirigentes. Y el interés de dividir aquí, vamos a ver, de generar odio. Desde Nueva York hay mucha queja, porque dicen que hay como un grupito que se ha cogido la dirigencia de ese partido y que no abre. Déjalo ahí ya, que se entiende muy bien el veneno que usted quiere. No, pero yo le voy a decir una cosa, William, el crecimiento que nosotros hemos tenido en Nueva York, luego de crear el freno, porque nosotros, el doctor Ismael Reyes, la verdad que ha sido un extraordinario jefe de campaña, con una mente sagaz, realmente conocedor de la política, y él nos dijo, mire, yo sé cómo eso funciona. La gente se ve en pedeístas, en este caso son pedeístas y pedeístas, pedeístas PDI y pedeístas PED, los dos somos pedeístas, que es una gran coincidencia, pero por eso se creó el freno y los equipos que nosotros dejamos allá formados, pero de una forma impresionante, fue equipos de freno en todo el estado y están funcionando maravillosamente bien. Desde que hay dos o tres personas, una frase muy interesante que dice, el águila no caza mosca. Ramfis, vamos a hablar de asuntos importantes, trascendentales, la ley de partidos, las primarias abiertas y cerradas, ¿cuál es la posición realmente de Ramfis Domínguez Trujillo, verdad, como candidato a la presidencia? Eso es política, esto no es chisme barato de patio. No, mire, yo le voy a decir, yo creo que lo importante es que cada partido tome su decisión y diga, yo quiero primaria abierta o primaria cerrada. Pero usted, ¿cuál prefiere? Yo creo que tiene que ser la militancia del partido, yo creo que una primaria abierta no tiene sentido, porque los militantes del partido son los que apoyan el partido, son los que trabajan para ese partido y por ende son los que deben tener una voz determinante. Y vamos a estar claro, Trifolio, el tema de primaria abierta tiene una trascendencia hoy justamente por lo que representa el bloque de nacionales haitianos que están documentando al vapor para utilizarlo dentro de la política para manipular los resultados. Por eso es que Danilo Medina quiere primaria abierta, porque está documentando a estos haitianos para utilizarlo en las próximas elecciones, para utilizarlo, para afianzar su poder dentro del PLD. Eso es todo, porque tenían engavetado la ley de partido no sé cuánto tiempo y de repente entonces ya sí que hay que volver a tomar ese tema para afianzar el tema de la primaria abierta y garantizar su elección. El tema de las primarias es un tema del PLD, no es un tema nacional de hecho. No es un tema nacional, lo que lo han hecho nacional para tratar de crear una diversión para el pueblo, para ver si se olvidan de la miseria, el hambre y la insalubridad y demás problemas que realmente afectan al pueblo. Pero yo noto que ustedes le están temiendo mucho a una regresión de Danilo Medina. ¿Qué acontecería, qué podría producirse en el país de una repetición de Danilo Medina en el solio presidencial? Bueno, yo creo que cuatro años más acabaría hundiendo al país. ¿Cómo es el asunto? Cuatro años más acabaría hundiendo el país. Yo le voy a decir una cosa, solo con la migración haitiana en este momento y las puertas como se le han abierto en la frontera, señores, los recursos que eso se lleva de la República Dominicana todos los años es impresionante. Pero más allá de eso, recuérdense que en los dos periodos del presidente Medina, este país se ha endeudado cerca de 20 mil millones de dólares. Estamos hablando que en el 2004 la deuda era de 6 mil millones de dólares, estamos en 52 mil millones, estamos hablando de 46 mil millones de dólares en cuatro periodos o tres y medio del PLD. Pero usted que está hablando tanto del asunto de los haitianos, ¿usted haría lo mismo que hizo su abuelo con la migración haitiana que está en el país? Claro que no, ese es un capítulo que no debe repetirse. Ahora, acuérdense como dijo el amigo Trifolio, mi formación educacional intelectual fue en los Estados Unidos y en los Estados Unidos en la última gestión de Barack Obama se deportaron dos millones, más de dos millones de asentados irregularmente en el territorio norteamericano y nosotros tenemos el derecho, igual que ellos, de coger todos los que están aquí asentados de manera irregular y devolverlos todos, repatriarlos para su país. Y yo más allá de eso le digo, oígame, a los organismos internacionales, oígame, lleven toda su ayuda para ti, no nos ayuden. Ahora usted tiene un contrapeso interesante, usted tiene una muralla fuerte para controlar la migración ilegal en el país. Por ahí anda el general Persiba. Bueno, el general es un guerrero, ese es un guerrero que ha demostrado una trayectoria a favor de la República Dominicana. Amigo mío, aunque me ha votado en este programa. No, él no vota, ese es un hombre leal. Entonces él cree que pelear con Marquito aquí en Supercanal es pelear con Juan Cruz Trifolio. Usted tiene un aliado aquí, general, venga por aquí. Ahora, si tiene con qué responderme, porque también yo no tengo aquí un programa complaciente, ¿verdad? Mire, Ramfis Domínguez Trujillo, quieras o no, Danilo Medina en política, en este país, yo no sé en otra parte, en Alemania, en África, no sé, pero acá es un hueso duro de roger. Sin lugar a dudas. Muy duro de roger. Un excelente estratega. No, no, no hay que, ha demostrado que no tiene agallas para aplicar el poder como se debe aplicar. Bueno, sin lugar a dudas. ¿Eh? Sin lugar a dudas que no. Ya ustedes están trabajando en alianzas, hace un bloque realmente. ¿Cómo es que ustedes van a sustituir a la gente? Jamás, jamás. Explíquenme. Oígame, yo creo que lo que va a imperar en el 2020 es el sentimiento del pueblo, y por más que ellos quieran manipular, por más que ellos quieran tergiversar, por más que ellos quieran comprar, porque aquí lo que han hecho es comprar conciencia por todo el territorio nacional, por más que estén dando funditas, bono gas, bono carro, bono luz, bono edificio, todos los bonos que se puedan inventar, el pueblo está cansado y está viendo un afán desmedido por el continuismo, por la dictadura del PLD, y lo que quieren es algo que represente verdaderamente los intereses del pueblo dominicano. Aquí ellos saben que tienen un proyecto que es insobornable, que es insobornable. ¿Y usted no teme que a usted le cierre las puertas de la República Dominicana? Que un día usted se quede de este lado, que se quede del otro lado. Yo creo que ellos van a tratar de hacer todo lo posible, y lo han hecho ya para tratar de detener este proyecto, pero este proyecto, el máximo de este proyecto es el pueblo dominicano. ¿Sabe por qué usted está aquí y es candidato? Porque este país no tiene institucionalidad, porque aquí se han hecho cosas malas, entonces no hay cómo hacer la cosa correcta, pero la ley impide que usted sea candidato, la constitución impide que usted sea candidato. Ahora, que usted presione, que usted presione, que usted diga que se puede, que se puede irradiar a Luz, usted tiene impedimentos realmente para ser candidato. Explíqueme, porque el jurista habló, pero yo quiero ir al político ahora. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un programa completo en cuanto a la constitución y el origen y la esencia incluso de ese artículo que están utilizando, diría yo que de escudo, para tratar de escudarse de este proyecto. Pero más allá de eso, vamos a hablar de todos los candidatos también. Pero además, si usted es tan fácil de aplastar, ¿por qué entonces hay que oponerse para que participe como candidato? Yo no le veo razón a eso, es algo ilógico, irracional. Yo creo que sí, que lo debe dejar que participe. ¿Cuál es el miedo entonces? Lo debe dejar que participe. ¿Cuál es el temor que usted tiene? ¿Cuál es el temor que usted tiene? Explíquemelo, por favor. El temor mío es Trujillo. Pero el suyo es... Ajá. Trujillo. Oiga la otra. Es Trujillo, es un Trujillo. En el ostracismo se quedó. Es un Trujillo. Se quedó en la época de la piedra ya. Es un Trujillo. Por Dios. Acuérdese, William, que él fue producto de su época y de su entorno, y yo soy producto de la mía, de la democracia mejor formada del mundo. Yo sí soy un demócrata, carta cabal. ¿Seguro? Yo se lo demuestro. Yo se lo oiga. Oiga, probablemente usted hubiese querido que su abuelo fuera francés o alemán, ¿verdad? Como pasa con el papá mío, que yo hubiese querido que fuera italiano como mi abuelo. Pero entonces, químicamente puro, no pude ser italiano. Yo le doy gracias por ser dominicano. Yo también. Me siento muy orgulloso. Frank, la verdad que agradecemos su participación aquí en Conjunto y Coma. Muy amable. Siempre un inmenso placer. Siempre un inmenso placer. Y probablemente o sin probablemente tenemos nuestras diferencias. Claro. Pero qué bueno que también tenemos la comprensión de permitirle a cada quien el derecho a libre expresarse. Como tiene que ser. Porque no puede haber democracia coartando. Así es. Es una contraposición, ¿verdad que sí? Y este es un foro de la democracia. Yo lo sé que sí. Muchísimas gracias, Ramfi. Gracias también a los amigos que le acompañan, al general Pérsiva, ¿verdad? Ojalá rápidamente, cojan por detrás, por favor, detrás de las cámaras. O que pasen por el medio. Pasen por acá para que observen parte de la comitiva que acompaña a Ramfi Domínguez Trujillo, candidato a la presidencia de la República Dominicana por el Partido Demócrata Institucional, el Partido Esperanza Democrática y al Frente Nacionalista Opositor. Gracias, Ramfi. Señores, nos encontramos en una próxima, si Dios quiere. Y de seguro, papá Dios va a querer. Sean felices, sean felices. Salud, salud. 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 Gracias por ver el video.